para sprint la con bueno hola gente youtube estamos acá en un novio para el canal y como se ve volvió crafteo man porque pintó y volvió así porque me pintó cosas ahora todo esto no sé por qué ahí está pero algo de lo que se volvió el el crack bueno y volver a esta serie porque no sé vamos a y tal ya lo ordené que lo que tengo planeado hoy es es intentar ir al nether no sé por qué pero pintó voy a intentar buscar un un coso o puedo picar desde desde el coso nomás la gran cita la gran cita voy a intentar picar es de acá o tiraje o suge vamos a ir de acá bueno después de que tuve que salir el juego que se volvió voy a intentar hacer un agujero pero esto más si la guía pero como la con deja de la guiarte la con si te volvió a la guía su su magique robó uno por las noches no sé por qué anda la guía anda full hd bueno de acá vamos a empezar para abajo agarramos tierra para que no te voy a utilizar porque no se escucha casi nada y así voy a seguir hasta encontrar no te voy a seguir hasta encontrar no te voy a tener no te tenía así vuelvo y te volvés fan de este mes por cierto hoy es junio no sé por qué digo si estamos a mitad de junio no sé por qué estoy diciendo eso lo tendría que decir no sé por qué estoy diciendo eso lo tendría que decir cuando empezó junio el día de los como digo sin que me funen el día de los ustedes no sé fan de de cuna no me van a funar para qué puta dije eso no sé por qué no sé si tú tal estaba ahí nomás pagiento quieres romper la antorcha y deja de trabarte juego pagiento Para la constitución hija de trabate La puta tuya de hija de trabate Para ver ¿Qué hago acá? No sé si me rebullo No, 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 no Bueno, para ¿Qué pasa que este video sea corto? ¿Qué pasa ahí? Hace como que no hay nadie Hace como que no hay nadie Vamos por acá Procide a trabar un creeper Te imaginas, estaba ahí el bicho mirando ¿Qué voy a ti la concha tuya? ¿Para qué puta te entalí? Como estaba por decir Capaz que este capítulo no dure tanto Capaz que se me corte porque no tengo tanto espacio La concha ¿Cómo era? No sé por qué Tengo pocos pasos Y todo Si el rolo era más pesado que el Kragman Pero no sé por qué Por cierto, ayer fue el día de los... De la concha Ya sé como un especial del día del padre Pero atrasado Porque No sé Porque estaba por grabar un video La concha De seguro en el video Ah, de seguro en el video se... Ay Yo hablando acá Al pedo sobre que el bauti se hace la manopla La manopla Nada que... Por algo en con ruso Ahorita Así que vamos a cambiarla Por acá Seguramente Esto es una montaña Así que seguramente Termine encontrando el final de la montaña Puta Siempre me pierdo Odi y la concha No sé por qué me quedo callado Así que No es como un gameplay No sé De Final Freddy O Otra cosa Es un gameplay de Minecraft Intentando conseguir Mina Aquí Así que voy a ir a explorar Y La policía de mierda O tuvo que entrar De vuelta al juego Porque esto está más trabajo Que la puta madre La verdad Prefiero más el Minecraft real Que este Esta Poronga de juego Nada que Porque volví a poner La 3 A la Voy a investigar Bueno, explorar Mejor dicho Porque investigar Nada que Para allá Nunca fui Así que vamos a ir El tema Es que se escucha Un esqueleto Y eso Malo Para la mano Ah, mira Otro que necesitaba Ay Publicidad Del Del caña Bueno, ¿qué me va diciendo? Ay, la concha Voy a hacer que se queme el lodo Porque sí Voy a hacer que se queme Venía acá Puta Venía acá Puta Pero hay como Día ahí abajo Se murió Uy, se escuchan Como 10 esqueletos Dale, acercate Si tenés caña Eh, se están por pegar Voy a necesitar Hacerle como una emboscada No sé cómo Espero que no me salga Nada de acá Porque se la emboscamos Tapá No sé por qué Si, total Eso me puede servir Por otro momento Pero por ahora no No te empieces a trabar ahora Y menos Si me pongas policía Porque si no Ahí te ves que hago trompa No empieces ahora Por un Croto Equipo Equipo Por un Por un Por un De juego Así Aquí Se pegan desde acá Puta No te voy Menos si me aparezca una policía Puta Me llegaba a poner una policía Por una No, ya me he puesto una policía Me llegaba a poner una policía Siente trabada Si no me volví a la normalidad Dale, loco Medio año